Saludos a todos. Mi nombre es el presidente de Medicina Interna de la Fundación Universitaria Sanitas. En esta oportunidad hablaremos acerca de la insuficiencia hepática aguda. Estos son los temas que evaluaremos en esta presentación. Vamos a hablar acerca de la definición, la epidemiología, cómo clasificamos esta patología, cuál es su etiología, las manifestaciones clínicas y cómo hacer un enfoque y abordaje de estos pacientes. Para iniciar hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad realmente rara. Esto hace que no se dispongan estudios epidemiológicos de adecuada calidad. Por lo tanto, las recomendaciones basadas en el manejo de esta enfermedad van a estar muy limitadas por estudios de baja calidad epidemiológica. A pesar de que es una enfermedad muy rara, es importante tener en cuenta esta patología porque es potencialmente mortal. Y básicamente las manifestaciones clínicas que se van a generar por esta patología van a ser el resultado de una lesión hepática súbita y grave que en la mayoría de los casos va a ser de origen multifactorial. Y básicamente se va a caracterizar por encefalopatía y coagulopatía que en algún momento van a llevar al paciente a desarrollar falla orgánica múltiple. Esta es la definición de la enfermedad. Como lo mencionábamos previamente, estamos en el espectro de la coagulopatía y de la encefalopatía. La coagulopatía definida como un INR mayor de 1.5 o tener un PT prolongado. Y es importante tener en cuenta estos dos espectros de enfermedad por las definiciones que vamos a encontrar a continuación. Es diferente tener lesión hepática aguda a tener insuficiencia hepática aguda. Definimos la lesión hepática aguda como todo aquel paciente que se presenta con coagulopatía pero que no tiene encefalopatía. Es diferente al paciente que tiene criterios de insuficiencia hepática aguda que es aquel que tiene tanto coagulopatía como encefalopatía. Y el contexto puede ser el del paciente con una lesión hepática primaria o el paciente con una lesión hepática secundaria. Como lo mencionamos anteriormente, el paciente que tiene lesión hepática secundaria no cumpliría criterios para insuficiencia hepática aguda más si todos los que tengan una lesión hepática primaria. Algunos datos epidemiológicos. Como lo mencioné al principio, es una enfermedad muy rara. Menos de 10 casos por millón de habitantes. Datos aportados de países desarrollados. Aproximadamente 2.000 casos diagnosticados al año en Estados Unidos. Y de esos pocos casos que se han diagnosticado se encuentra que más o menos el pico de presentación es a los 30 años. Y es importante que esta enfermedad va a ser la causa de aproximadamente el 8 a 10 por ciento de los trasplantes hepáticos que se realizan en países desarrollados. Este es un punto muy importante y es la clasificación de esta enfermedad. Lo más importante para hablar de la clasificación es tener en cuenta tiempos. Y el tiempo más importante a tener en cuenta va a ser el tiempo en el cual se desarrolla la ictericia y el tiempo que transcurre hasta que el paciente, después de la ictericia, desarrolla la encefalopatía. Ese va a ser el intervalo de tiempo más importante para definir cómo clasifico yo esta enfermedad y cuál va a ser las probables etiologías, los riesgos subsecuentes y el manejo que se le pudiese dar a ese paciente. Tenemos muchos grupos que la clasifican entonces de acuerdo al tiempo de ictericia hasta que se desarrolla la encefalopatía. ¿Por qué es importante entonces clasificar a los pacientes en cuanto a este tiempo? Básicamente por la probabilidad de supervivencia. Se sabe que los pacientes que desarrollan la encefalopatía más tempranamente tienen mucha más probabilidad de sobrevivir en comparación de los que desarrollan la encefalopatía más tardíamente. Es por eso importante la clasificación de esta enfermedad en cuanto al tiempo o el intervalo de tiempo entre la ictericia y la encefalopatía. Y las clasificaciones dentro de las más usadas está esta. Clasificarlas en hiperaguda, aguda o subaguda. Encontramos que en la hiperaguda el intervalo entre la ictericia y la encefalopatía más o menos va a ser desde 0 a 11 semanas. Lo que va a caracterizar a esta fase hiperaguda es que el paciente se va a presentar con mucha más coagulopatía en comparación con el paciente que desarrolla síntomas de una manera de encefalopatía de una manera subaguda. La severidad de la ictericia va a ser mucho menor en comparación con la subaguda. El grado de hipertensión endocraniana digamos que no va a variar mucho. La probabilidad de sobrevida sin trasplante emergente va a ser muy buena en la hiperaguda a diferencia de la subaguda y las causas también van a ser diferentes. En la hiperaguda usualmente encontramos la intoxicación por paracetamol y la infección por los virus de la hepatitis A y E como las causas más importantes. En la aguda va a ser la infección por virus de hepatitis B y en la subaguda van a ser la intoxicación por otros medicamentos o drogas diferentes al paracetamol. Para resumir, en la hiperaguda encontraremos entonces con el paciente con coagulopatía severa, las transaminasas notablemente aumentadas y las virilidrobinas moderadamente elevadas. A diferencia de la subaguda en el que el aumento de las transaminasas va a ser leve, la hiptericia va a ser mucho más profunda y la coagulopatía va a ser de leve a moderada. Importante nuevamente clasificar en tiempo porque en la hiperaguda la probabilidad de supervivencia de manera espontánea va a ser buena a diferencia de la subaguda en la cual probablemente el paciente requiere otras intervenciones incluyendo el trasplante hepático. Dentro de los agentes etiológicos encontramos que son múltiples causas y por eso la historia clínica de estos pacientes debe ser muy completa pensando en amplios espectros de enfermedad. Dentro de las enfermedades infecciosas encontramos con más frecuencia las hepatitis virales, los virus hepatotropos, virus de la hepatitis A, E, B y C usualmente los vamos a encontrar en países subdesarrollados. Sin embargo otras etiologías virales como es el herpesvirus, el virus de la fibra amarilla y el parvovirus B19 también más encontrados en países subdesarrollados. Dentro de las drogas y las toxinas encontramos el acetaminofén como principal causa de insuficiencia hepática aguda. También hay que tener en cuenta las reacciones idiosincráticas usualmente en pacientes con edad avanzada polimedicados debemos estar muy pendientes de todas estas reacciones que pudiesen llegar a generar un cuadro de insuficiencia hepática aguda. Y también el uso de suplementos dietales, herbales, homeopáticos se deben interrogar muy juiciosamente en la historia clínica de los pacientes a los que les sospechemos esta patología y referirlo si los consumen o no. Dentro de las enfermedades metabólicas, la enfermedad de Wilson, dentro de las enfermedades vasculares el síndrome de Bucciari, la hepatitis isquémica y dentro de otras causas encontramos la hepatitis autoinmune, la infección por hongos y las enfermedades malignas. Recordar, clasificar cualquiera de estas causas si realmente es una causa primaria o es una causa secundaria. Y acá encontramos datos epidemiológicos, estos son datos de una base estadounidense de registro de pacientes con insuficiencia hepática aguda encontrando que el paracetamol dentro de las causas probadas es la principal causa seguido de la hepatitis por medicamentos diferentes al paracetamol o por otras toxinas. Sin embargo, es importante saber que a nivel general la segunda causa de hepatitis no se encuentra realmente un agente causal o es de tipo indeterminado. Y este es un mapa global en el que se hacen registros de cuáles son las causas de hepatitis de insuficiencia hepática aguda, encontramos que tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido la intoxicación por paracetamol son las principales causas de insuficiencia hepática aguda. Diferente a países subdesarrollados como Bangladesh, India, Sudán en donde las infecciones por virus hepatotropos son las principales causas de insuficiencia hepática aguda. Y en Japón, que es un país desarrollado, encontramos que la infección por el virus de la hepatitis también es la primera causa de insuficiencia hepática aguda, es una zona endémica de esta infección y pues es importante tener en cuenta los antecedentes de los pacientes, por ejemplo los que viajan a esta área geográfica. Y en cuanto a los medicamentos, la idea no es mencionar cada uno de ellos, sino darse cuenta que es una inmensidad de agentes o de medicamentos que pueden llevar al paciente a insuficiencia hepática aguda. La mayoría de estos medicamentos son de uso rutinario y usualmente en los pacientes más adultos como lo vimos anteriormente, tienen polimedicación y tienen muchos de estos medicamentos. Entonces el mensaje es que cuando sospechemos de esta patología tenemos que ir a ver la historia de medicamentos que tenga este paciente y revisar en la literatura si estos se asocian o no a insuficiencia hepática aguda. Una herramienta útil y aprovechando la tecnología es el LiveRtox que nos da una muy buena idea de si los medicamentos son o no son hepatotóxicos y cuál es la probabilidad de que este agente lo esté causando. En esta diapositiva analizamos las causas primarias y secundarias de insuficiencia hepática aguda y la necesidad de trasplante. Encontramos que dentro de las causas primarias de insuficiencia hepática aguda encontramos las relacionadas con toxinas o drogas, las hepatitis virales, el síndrome de Bucchiari, la hepatitis autoinmune y la hepatitis asociada al embarazo. Y algunas enfermedades crónicas que se pueden presentar con un fenotipo de insuficiencia hepática aguda es la presentación culminante de la enfermedad Wilson, la hepatitis autoinmune, la enfermedad del síndrome de Bucchiari y la reactivación del virus de la hepatitis B. Dentro de las causas secundarias o extrahepáticas que comentamos no cumplirían criterios de insuficiencia hepática aguda estaría la hepatitis isquémica de manera aguda, enfermedades sistémicas como el síndrome hemofagocítico, enfermedades metabólicas, enfermedades infiltrativas, los síndromes linfoproliferativos e infecciones como la malaria. Vemos que es diferente a la infección por virus hepatotopsis, la infección por la malaria entraría dentro de causas secundarias que como lo vimos al principio no se considerarían insuficiencia hepática aguda. Dentro de las manifestaciones clínicas esta imagen es importante porque básicamente lo que uno encuentra es que el compromiso de esta enfermedad es multiorgánico. Por eso la evaluación clínica, el examen físico debe ser muy acucioso buscando en cada órgano y en cada sistema alteraciones que nos digan que la enfermedad está comprometiendo alguno de estos órganos. Y lo vemos acá, la insuficiencia hepática aguda tiene un compromiso multiorgánico y multisistémico. A nivel neurológico lo que preocupa es el edema cerebral asociado a esta entidad que va a llevar hipertensión endocraniana y muerte cerebral. A nivel metabólico encontramos los cuadros de hipoglicemia, hiponatremia, hipofosfatremia e hipocademia. A nivel renal, efectos tóxicos directos, efectos funcionales sobre el riñón. A nivel pulmonar, sobrecarga pulmonar, síndrome distal respiratorio. A nivel hemodinámico, síndromes hiperquinéticos, arritmias. A nivel infeccioso conocemos el paciente con hepatopatía del riesgo aumentado de infecciones de tipo bacteriano sobre todo, sin embargo también fúngica, sepsis, infección de vías urinarias. A nivel de la coagulación conocemos alteraciones como la trombocitopenia, la coagulopatía asociada pues a esta entidad que ahorita vamos a ver cuáles son las causas. Una vez conocido todo esto, tenemos que plantear un enfoque de manejo muy bien dirigido a este tipo de pacientes, que básicamente se basa en una adecuada evaluación clínica, una adecuada evaluación e interpretación de los paraclínicos y de acuerdo a esto, determinar el requerimiento del traslado al paciente a una unidad de cuidado intensivo, o una unidad de cuidado especializada en pacientes con enfermedades hepáticas. ¿Cómo hacemos la evaluación clínica? Esta es una serie de pasos que nos podrían ayudar a hacer una escena clínica muy organizada. Lo primero, evaluar o buscar la etiología, siempre indagar por cuáles son los medicamentos que está consumiendo el paciente hasta el momento de la consulta, si tiene historial de algún consumo de sustancias de abuso, si tiene historial de intentos suicida y si tiene síntomas gastrointestinales pues asociados a la ingesta de hongos. Evaluar también básicamente lo que serían las comorbilidades, que son condiciones que aumentarán el riesgo de que el paciente tenga insuficiencia hepática aguda. Dentro de los antecedentes también van a ver los antecedentes de los viajes residentes. Entonces, definirse el paciente, la paciente está en embarazo. Definirse el paciente a tener un viaje residente a áreas endémicas, como lo veíamos en Japón, el virus de la hepatitis B. Evaluar si el paciente se encuentra en un estado de inmunodepresión o se encuentra en quimioterapia. Evaluar el historial de enfermedades autoinmunes. Otra de las cosas también dentro de los antecedentes probablemente que se debe evaluar son condiciones que lo pudiesen poner al paciente en riesgo, más no de riesgo sino en lograr definir si sería o no sería candidato a llevar a trasplante hepático de emergencia. Evaluar si el paciente tiene una hepatopatía crónica, si tiene una dependencia o un abuso activo de alcohol, si tiene historial reciente de cáncer y hay que definir si ese cáncer está tratado o está en progresión, y definir si el paciente tiene una patología cardiopulmonar activa que no esté controlada. Y lo más importante, como lo veíamos al principio, definir exactamente cuál es el intervalo que se presenta entre el inicio de la ictericia y el inicio de la encefalopatía, para así clasificarla, definir cuáles son sus etiologías más probables y cuál es la probabilidad de sobrevida y con eso definir cuál es el tipo de manejo adicional que pudiese requerir el paciente. Dentro de la evaluación paraclínica, básicamente debemos evaluar cuál es la severidad de la enfermedad, la coagulopatía, un perfil de coagulación que básicamente debe estar basado en PT, INR, factor 5, la bioquímica hepática completa, evaluar la función renal, tanto con los niveles séricos de creativina como con el gastro urinario, tomar unos gases arteriales y evaluar el nivel de lactato y solicitar niveles de amonio. Acá es importante que los niveles de amonio no los sugieren para hacer el diagnóstico de la encefalopatía. No tenerlos elevados no descarta que el paciente tenga encefalopatía. Lo que es importante saber es que la hiperamonemia se va a asociar a mayor nivel de amonio, va a haber una mayor asociación con la probabilidad de hipertensión endocraniana y esto empeora el pronóstico de los pacientes y el riesgo de muerte. Entonces los niveles de amonio no son para diagnosticar encefalopatía, más bien sí para predecir el riesgo de hipertensión endocraniana. En busca de la etiología se hace un screen de tóxicos, incluyendo lo más frecuente como lo vimos que es la intoxicación por paracetamol, screen de serologías infecciosas, inicialmente los virus hepatotropos y, de acuerdo a la sospecha clínica, los demás virus o agentes etiológicos infecciosos como lo vimos al principio. Marcadores de autoinmunidad, pensando en la hepatitis autoinmune, ANAS, ASMAS, para las complicaciones, básicamente, niveles de lipasa o de amiglasa. Y se deben hacer otros test en busca de otras condiciones que pudiesen estar asociadas al cuadro como son los procesos infecciosos de otro tipo, como complicación de la insuficiencia hepática, entonces el paciente requerirá toma de hemocultivos y la búsqueda activa de un foco infeccioso. Algunos de estos pacientes van a requerir traslado y monitoreo en la unidad de cointensiva y, básicamente, los criterios van a depender si se trata de una insuficiencia hepática aguda asociada a paracetamol o a etiologías de tipo hiperagudo y si el paciente tiene insuficiencia aguda pero no se asocia a intoxicación por paracetamol. Y los criterios, básicamente, van a estar basados en el pH, el INR, la función renal, el nivel de conciencia o el grado de encefalopatía, hipoglicemia en los casos de que la insuficiencia hepática sea asociada a paracetamol, niveles de bilirubina en caso de que no sean asociados a paracetamol y los niveles de lactato o la respuesta a cristaloides. Dependiendo de si el paciente cumple esos criterios, sea cual sea el escenario que se nos propone, el paciente se sugiere que vaya a ser monitorizado en la unidad de cointensivo. ¿Qué es lo que se va a hacer en la unidad de cointensivo? Como en la mayoría de los pacientes, medidas generales. Para estos pacientes, indispensable la monitoría neurológica, depresión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, oxigenación y gastro urinario. Control metabólico. Conocemos el riesgo de hipoglicemia. Entonces, metas de glicemia, más o menos 140 mg por decilitro. Control hidroelectrolítico. La idea es que estos pacientes estén normodolémicos y con normonatremia. Profilaxis de ultilaspras-3 y el uso temprano de N-acetilcisteína, que lo vamos a ver más adelante. Hay otras medidas que son medidas de prevención. Básicamente, evitar sedantes que tengan metabolismo hepático o cualquier medicamento que sea potencialmente hepatotóxico o nefrotóxico. Dentro del manejo específico, encontramos, dependiendo pues de cada etiología en el síndrome de HELP, encontramos que básicamente el manejo de esto es finalizar la gestación. En la hepatitis autoinmune, el uso de corticogides sistémicos y de la terapia inmunosupresora adicional que requiera. Y en los casos de hepatitis B, realmente no tenemos evidencia en casos de infección aguda por el virus de la hepatitis B, que lleva insuficiencia hepática aguda, que el uso de medicamentos antivirales mejore la sobrevida o tenga algún efecto favorable en esta población. De hecho, algunos antivirales están asociados a mayor riesgo de lesión hepática y de muerte. Entonces, en esta entidad, aún no tenemos evidencia que nos sugiera el uso en cuadros agudos. Y para seguir, el uso de anacetilcisteína. Muy bien estudiada en intoxicación por paracetamol, pero que también es importante que en los pacientes con insuficiencia hepática aguda que no está asociada a intoxicación por paracetamol, también podría estar indicado al uso de anacetilcisteína. Y es lo que encontramos en este estudio del 2009 publicado en Gastroenterology. Pacientes con insuficiencia hepática aguda no asociada al paracetamol que se les llevó a administración de anacetilcisteína versus placebo. Y estos pacientes se separaban de acuerdo al grado de encefalopatía según la clasificación de Westhaven. Lo que se encuentra es que los pacientes a los que se les administra anacetilcisteína y tienen un grado de encefalopatía de 1 a 2, tienen una mayor sobrevida en comparación con los pacientes que no se les administró anacetilcisteína y también con los pacientes que tenían encefalopatía grado 3 a 4 y que se les administró encefalopatía. Entonces, las conclusiones de este estudio es que se debe administrar tempranamente anacetilcisteína a los pacientes que tienen insuficiencia hepática aguda no asociada al paracetamol con un grado de encefalopatía entre 1 y 2 para mejorar la sobrevida. En cuanto a la difusión cardiorespiratoria, básicamente estos pacientes se deben manejar con las mismas estrategias de cualquier paciente en choque basadas en la evidencia actual. Es importante que se recomienda la protección de la vida aérea si el paciente tiene grado de encefalopatía de 3 a 4 y hacer medidas de ventilación protectora. Recordar que la encefalopatía es un diagnóstico puramente clínico y existen muchas herramientas que nos permiten hacer este diagnóstico. Entre las más conocidas y usadas están los criterios de Westhaven para encefalopatía hepática. Entonces, siempre todo examen neurológico debe estar basado en estos criterios de Westhaven y anotarlos en la historia clínica y definir cuál es el grado de encefalopatía porque como nos vimos puede cambiar cierto tipo de conductas clínicas. Porque es importante, y lo vemos acá, a mayor grado de encefalopatía aumenta la probabilidad de que el paciente tenga edema cerebral, hipertensión endocraniana y muerte. Y ya lo veíamos la relación misma con la hiperamonemia. Entonces, encontramos que este riesgo de edema cerebral hipertensión endocraniana va a ser mucho mayor en los pacientes que presentan insuficiencia hepática hiperaguda. El 25-35% de los pacientes con encefalopatía de grado 3 van a ser edema cerebral. Y el 75% de los que tienen grado 4 encefalopatía van a ser edema cerebral. Entonces, por eso es importante clasificar bien a los pacientes en cuanto a la encefalopatía. Ya lo veíamos, la intiguación en grado 3 a grado 4, medias de neuroprotección, elevación de la cabeza a 30 grados. Hay que manejar la hiperamonemia, medias como la lactulosa, la rifaximina, la ornitina, entre otras. Hay que garantizar una presión intracraniana menor a 20 mililitros de mercurio, y una presión de perfusión cerebral mayor a 60 mililitros de mercurio. Y en cuanto al uso de manito de disoluciones hipertónicas, realmente no hay evidencia clara o estudios realizados dirigidos a este tipo de población, pero por principios básicamente de fisiopatología podrían considerarse, sin embargo, la evidencia no es suficiente. En cuanto a la difusión renal, lo que más hay que tener en cuenta es que la mitad de los pacientes con insuficiencia hepática aguda van a desarrollar lesión renal aguda. Y esto va a ser más frecuente en los pacientes más adultos, en los pacientes más comórbidos, y en los pacientes que tienen insuficiencia hepática aguda asociada con el paracetamol. Básicamente, los criterios de terapia de reemplazo renal van a ser los mismos que para la población general. Si el paciente tiene criterios de urgencia dialítica, se llevará a terapia de reemplazo renal. Pero pueden haber otras consideraciones. Si tiene hiperamonemia persistente, si el paciente no se ha logrado un adecuado control de la anatremia, si tiene otras anormalidades metabólicas, para el control de la temperatura son medias con menos evidencia, pero que en el paciente con insuficiencia hepática aguda podrían considerarse. En cuanto a la coagulopatía, encontramos que básicamente esta se debería por la disminución de la síntesis y el aumento del consumo de las proteínas fibrinolíticas, proteínas anticoagulantes y factores pro-coagulantes. Existe un problema y es que a pesar de que esto está muy claro, no está claro en la evidencia que el uso rutinario de plasma u otros factores de la coagulación esté recomendado para corregir los mismos. Básicamente, casi que las recomendaciones podrían limitarse a los pacientes que tengan sangrado activo o que hayan ser llevados a procedimientos invasivos. Sin embargo, también pues la calidad de la evidencia en esta patología sobre el manejo de la coagulopatía es muy pobre y metas de hemoglobina en general mayor a 7 gramos por lucidismo. Después de haber hecho una evaluación completa, se deberá definir qué paciente sería candidato o se beneficiaría de realizarse terapias como la de trasplante hepático y se debe hacer una evaluación pronóstica para esto. Básicamente, para identificar tempranamente qué pacientes no van a sobrevivir con terapia médica no más. Y entonces, definir si estos van a ser potencialmente candidatos a ser llevados a un trasplante hepático o no. Están muy bien definidos ciertos aspectos clínicos que se van a asociar a mal pronóstico, como la encefalopatía, la disfunción orgánica extrahepática, principalmente la renal, la presentación subaguda y la severidad de la lesión hepática. Y hay múltiples sistemas para esta evaluación pronóstica, como lo vemos acá. Los criterios de King College, los criterios de Clichy, los criterios japoneses. Dentro de los más usados, como lo vamos a ver, criterios de King College y los de Clichy. Sin embargo, a lo largo del tiempo han salido otras herramientas pronósticas, como el MELT, el BAIL, el APACHE, los niveles de lactato, como herramientas que van a predecir el pobre pronóstico de los pacientes y la necesidad del trasplante hepático. Sin embargo, en las guías, las que se recomiendan son estas dos, el uso de los criterios de King College y el uso de los criterios de Clichy. En los de King College, hay criterios establecidos para los pacientes que tienen insuficiencia hepática aguda asociada al paracetamol o insuficiencia hepática aguda no asociada al paracetamol y los criterios de Clichy.